Los serenos del distrito de Chilca brindan seguridad a los estudiantes en los centros educativos de este sector. Con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito, robos, tráfico de drogas y secuestros a menores de edad, los serenos de Chilca se encuentran brindando la vigilancia y seguridad a los estudiantes durante el ingreso y la salida a los centros educativos. Nos encontramos en el Colegio Fea Alegría por la exposición del alcalde. Estamos cumpliendo la labor por cada escuela estatal o particular, cada serenidad, tanto como en la mañana y a la hora de entrada y salida, tanto como a mediodía en la hora de entrada y salida. Para brindar el apoyo, ya que se están viendo situaciones, que hay personas del mal vivir rondando toda institución. Estamos en el apoyo para poder visualizar a esa gente del mal vivir que viene a incomodar a la familia, su tranquilidad que tiene. La comuna chilquense dispuso un sereno por cada plantel sumándose a la vigilancia, que realiza por parte de la policía del sector y de la brigada de autoprotección escolar VAPES, conformada por padres de familia. Los serenos apoyan en el nivel primario a las instituciones educativas Tupac Amaru, 30.012 Fe y Alegría, Medalla Milagrosa, José Galvez, Francisco Bolognesi, María Natividad Salazar, Inmaculada Corazón de María. Mientras que en el nivel secundario, en los colegios Fe y Alegría, José María Arguedas y Tupac Amaru. Ahorita nos encontramos, hemos pasado en la escuela, colegio Tupac Amaru, 30.012, ya que vamos a pasar a verificar a las demás instituciones. Y de igual manera, tenemos 100% tenganlo por seguro que el serenazgo de Chilca va a estar presente en el plan VAPES en cada institución. Al respecto, el jefe de la unidad de serenazgo de Chilca, Edén Melgarejo, señaló que se diseñó una serie de lineamientos estratégicos para lograr la seguridad de los estudiantes.